Un proyecto de la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Animal Cita de Segorbe, reutiliza estiércol de cerdo para producir energía, según ha explicado el equipo de investigadores. El procedimiento consiste en mezclar pulines de cerdo y resto de destríos agrícolas, principalmente pimiento y tomate, ya que las frutas con las que han trabajado melocotónica aquí ofrecen peores resultados para producir metano y a partir de él, generar electricidad y calor. En un primer momento, los investigadores realizaron numerosos ensayos con diferentes productos animales y vegetales para ver qué mezclas eran las más adecuadas, hasta que dieron cola que la investigadora María Cambra López ha valorado como la mezcla perfecta, una formada por una base de pulines de cerdo con hasta un 35% de inclusión de restos de pimiento o tomate. Este proyecto surge en un contexto en el que las explotaciones ganaderas son cada vez más grandes y cada vez están más desvinculadas de la agricultura, lo que supone que los pulines, que tradicionalmente se habían empleado como fertilizantes en los campos cercanos, ahora se acumulan. Es un problema medioambiental y económico porque el transporte de los residuos es muy caro y los ganaderos no quieren pagarlo. Los pulines, a la intemperie, emiten metano, un gas de efecto invernadero, según explicó el investigador Pablo Ferrer, quien aseguró que en Cataluña ya llevan años aplicando esta medida porque se encontraron con el problema de la gestión mucho antes que aquí. Con este procedimiento a los pulines animales se les añaden sus productos agrícolas que consiguen incrementar hasta un 44% la producción de metano que ahora, en lugar de liberarse a la atmósfera, se recoge en contenedores de 10 litros de capacidad para su posterior combustión en un motor de cogeneración. La aplicación real del proyecto consiste en obtener biogás que tiene un alto contenido en metano, un gas que se puede quemar para producir energía o calor y que puede ser aprovechado en la propia instalación o venderlo a una compañía eléctrica, según explicó la ingeniera Verónica Moset. Para la aplicación real del proyecto, según Moset, el principal problema es la inversión inicial, aunque ha confiado en que agricultores y ganaderos pueden unirse para gestionar los residuos conjuntamente y obtener el gas. Actualmente se encuentran experimentando en condiciones reales para lo que a la mezcla de pulines y sus productos agrícolas se le añaden sustancias que inhiben la producción de metano y que habitualmente están presentes en el medio ambiente. Las concentraciones de metano son un poco menores que en los ensayos realizados in vitro, aunque los resultados siguen siendo satisfactorios. Cambra López ha agregado que después del tratamiento la mezcla de pulines y sus productos agrícolas también pueden emplearse como fertilizantes.